Mario Alberto Vanemmerac, Vanemmerac era un crack, un líder en la cancha, un gran compañero, exigente también con sus colegas, a muerte en cada pelota, concentrado viviendo por el equipo, siempre levantando el ánimo, impulsando, y era el gran rival de Atlético Nacional, ese partido lo vivió aparte. El equipo era muy bueno, nosotros a Nacional le ganábamos siempre, en Medellín, en Bogotá, en Miami, le ganamos a la Selección Colombia, que era la base de Nacional en el Campín, un amistoso. Nosotros podíamos perder ese partido si los metían la mano como los metieron. Nosotros sabíamos que nosotros podíamos ser el campeón. Vanemmerac llegó a Milonarios en 1987, procedente de Vélez Sartfield, donde había jugado desde el año 81. También había sido campeón juvenil en el Mundial de Japón en el 79, al lado de Maradona y Ramón Díaz. Estuvo en la Selección Argentina, que clasificó el Mundial del 86 con Maradona. Cuando jugaba con la camiseta número 5, Vanemmerac era un 8. Jugador de toda la cancha, con mucha marca y temperamento, pero también mucha habilidad y fortaleza para sacar el equipo adelante, para impulsarlo y llevarlo a terreno de ataque. Vanemmerac ganó dos títulos con Milonarios siendo pieza fundamental, jugó 126 partidos y marcó 16 goles. Algunos de ellos de media distancia y muchos de penal, y muy importantes como este al América y al Santa Fe en el 88. Pero su más grande gol con Milonarios es el gol del título de la Estrella 3, un remate de media distancia que nos llevó al título. Vanemmerac es un hincha de Millonarios, un jugador que dio todo por la camiseta azul. Un hincha jugando para el equipo un crack azul.